Habría que destinar la conversación a que deje de hablar entero Sé que me voy a largar con la sensación de perder lo que creo que quiero Yo te enseñé a negar la mayor, a alimentarnos de nuestros desechos Alguna gracia tendría desconocer los efectos Debo estar derruchando tu compasión o rezando al fantasma divino Por el momento lo llamaré nuevo, Dios, mientras que no me sacrificio Tú no entendiste una mierda de mí, pero no puedo olvidarme de aquello Y ahora estoy ajustando un beso en torno a mi cuello Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y lo que fuimos ¿Qué habría que contemplar la conspiración? ¿Cómo posible? ¿Cómo vivir del primer? Tú ya contabas con toda mi admiración ¿Qué pensaría en la gente de mí si me comporto como un desgraciado? Me considero un experto en todo lo que es complicado Sí Ya se ha venido y así lo pienso vivir Como si nadie supiera el futuro Lo que diría después se empezó a expandir Llenando el espacio de humo Hubo una vez una vida mejor Con dos millones de puntos de encuentro No habría que terminar la conversación Lo siento Y lo que soy Y lo que soy Y lo que soy Y lo que cuido Y lo que soy Y lo que suis Y lo que fui Y lo que fui ¡Gracias!